A Willow, vamos a compartir con ti, luego hacemos partida con él y me gana Willow Y vamos a ganarnos y vamos a jugar con ella, vamos a probarla Como tengo muchos puntos estelares, los podemos subir de nivel, así de siempre Me falta monedas, pero las subiremos rápido después Vamos a ver Aquí quedamos aquí, esperábamos al puesto 4 y nos ganamos ¿Ya muerto Frank? No, no, no Ya se fue No, no, no Ya tengo metro, metro, miña He puesto 4, mamá Que ya está ya, pero yo llego, se está no me ha ido el fondo Ya se fue Estamos matando a la mimi, estamos matando a la mimi Estamos matando a la mimi Ya fuimos ya Matando a la mimi, matando a la mimi, matando a la mimi, matando a la mimi Ya Es hora ya Es hora Es hora Esto es marco Esto es marco ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 No! ¡No! Ya vemos cómo estamos ¡Panteless soul feeling! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!